Hola amantes del fútbol pinolero, sean bienvenidos a Nica11. Comenzamos con la jornada 14 de Liga Primera, donde la Reteja Lapa en casa dio la sorpresa y remontó el marcador para vencer 2x1 al Real Estelí. Con hat-trick del brasileño Lucas Dosanto, el Managua FC goleó 3x0 al cacique en Diriamba. Mientras tanto, el Walter Ferretti por la mínima venció un acero a la 1 en Managua, con gol del argentino Brian Calabrese. En otros resultados, el Sport Sebaco y Juventus se repartieron un punto al empatar a 3 goles. En Somoto, el Real Madrid igual 1x1 ante el Deportivo Cotal. En la tabla, Real Estelí y Diriangén siguen empatados en puntos con 31. Managua en tercero con 22, Walter Ferretti suma 21 y el Juventus en la mitad de la tabla con 20 puntos. Brian Calabrese se despegó de Edwin Castro, liderando el goleo con 13 anotaciones. En Lonica en el extranjero, en la jornada 25 en Noruega, el Ixar cayó 3x2 ante el FK Jeber. Veli inició de titular y jugó 62 minutos. Pasamos a Rusia, donde Ariagner y Miguel FC Vélez cayeron 1-0 en contra del Baltica. El Somoteño disputó 85 minutos y aparte recibió una tarjeta María. En la Liga de Guatemala, Chelajú y Santa Lucía finalizaron 0-0. Juan Barrera jugó 79 minutos y su club se encuentra en la séptima posición con 20. Mientras los dirigidos por Mario Cebedo suman 27 puntos y se sitúan de terceros. Jornada 17 de Costa Rica. Guanacateca fue goleado 4-1 por Alajuelense. El central Cristian Reyes disputó todo el encuentro con los pamperos. Ixaral derrotó 2x3 al Santo de Guápiles. Francisco Florello disputó todo el segundo tiempo, volviendo a tener actividad después de casi dos meses de inactividad por lesión. Cartagena y Zapri se embataron 1x1. Bayron Bonilla ingresó al minuto 73 y participó en la anotación del gol de su equipo. Este miércoles 27 en el Estadio Nacional, Walter Ferretti y Real Madrid se enfrentan en la final de Copa Primera. En esta temporada, en la jornada 1, los rogineros goleron 4-1 los Somoteños. Pero el Real Madrid tomó revancha en la jornada 10 al vencer 3x1 los capitalinos en casa. Otro dato más es que el conjunto de los burritos en la apertura 2021 ha jugado 4 veces en el Nacional con un récord de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas. Aparte, ambos clubes buscarán su primer título de Copa Primera. Y por parte del Ferretti buscará ser campeón desde la apertura 2017. Te invito a que comente quién crees que será el campeón de Copa Primera. Si te gustó el video, te invito a que me regales un buen like y suscríbete al canal de Nika11. ¡Gracias! ¡Gracias!